La décimo primera edición del Festival de los Océanos del Caribe Mexicano aterriza por quinta ocasión en el Aeropuerto Internacional de Cancún, que abre sus espacios en las terminales 2 y 4 para sensibilizar a los miles de viajeros en temas como el cambio climático, invasión de especies exóticas, contaminación del océano por plástico, sobrepesca y pérdida de la biodiversidad como la vaquita. La exposición estará disponible desde el 1 de junio hasta el 30 de agosto próximo. En los elementos expuestos se destaca un par de modelos biológicos tridimensionales de la vaquita, madre y cría a escala natural para mostrar esta especie endémica de México y que está en serio riesgo de extinción al contabilizarse al menos 10 ejemplares que sobreviven en vida silvestre. En este año se llevarán a cabo una serie de actividades como una limpieza de playas en la Reserva de la Biosfera de Ciancán, el segundo concurso universitario de Cine Minutos por el Océano, entre otros más. Este año vamos a tener el concurso de dibujo, el concurso de Cine Minutos, tuvimos el concierto, vamos a tener las pláticas de investigación científica, vamos a tener también el foro que va a ser muy importante porque a través del foro nosotros queremos influir en políticas públicas para la conservación de los océanos, tenemos a Mares Marea, que es un proyecto con las mujeres para su expresión artística y filosófica de los océanos, tenemos las limpiezas de playa, tenemos la limpieza del manglar y la limpieza de la biosfera de Ciancán y tenemos también la intervención del mural artístico en la zona hotelera, ese va a ser un mural muy muy bonito. Como en otras ediciones, la exposición muestra con orgullo a los trabajos ganadores del concurso de dibujo infantil y juvenil tanto en las categorías Quintana Roo, Resto de México e Internacional. En este año se recibieron virtual y físicamente 392 obras, 221 de menores quintanarroenses, 134 del Resto de México y 37 del resto del mundo, principalmente de Latinoamérica. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision Silvia Fernández.